Está bien asqueroso, está bien, no tonto. Te digo porque no voy a iniciar a mis pies. Eso no es... No, si fuera a su cierre, me estaría chillando por mi tiempo de 3x3. ¿Por qué? Por mi DNF y mis 3 pops. ¿Me estarías chillando? Es oficial, no es el tiempo de 3x3. No. ¿Cuántos llevas? Primero ¿Eso? Ah, no, el segundo ¿Cuántos llevas? Ese es el tercero Llevas, creo que es el tercero también ¿Cuántos llevas a este hermano? Dos ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? ¿Cuánto? 1.52.59